Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual le vamos con otro desafío, así que empecemos Y bueno pues en esta ocasión vamos con el desafío de Jules, el cual nos dice que necesitamos fabricar armas mecánicas con piezas mecánicas y un arma primitiva ¿Cuáles son las armas primitivas? Bueno las armas primitivas como puedes ver son todas estas que tengo en el inventario Que de cierta forma se pueden ver como que están armadas diferentes piezas Estas son las armas que necesitamos, de hecho como puedes ver si en el nombre de cada una de las armas puedes ver que se llama su fusil o fusil primitivo En esta ocasión pues bueno necesitaríamos uno de estos y aparte pues lo que nos dice el mismo desafío es que necesitamos piezas mecánicas Las piezas mecánicas son bastante fáciles de conseguir ya que únicamente tenemos que estar golpeando vehículos Y como puedes ver ahí ya me dieron lo que sería una pieza mecánica, de hecho si voy a mi inventario como puedes ver aquí la tengo justamente aquí Entonces pues básicamente estos son los que necesitamos para poder completar el desafío Después nos vamos a lo que sería el apartado de fabricación y por ejemplo las armas mecánicas son las que tenemos en la parte de debajo De hecho la que nos piden, de hecho los componentes mecánicos Porque en la parte de arriba pues puedes ver que son sus fusiles primitivos pero estos nos piden huesos y eso es lo que no necesitamos Sino que lo que necesitamos son las partes ahora si mecánicas que como digo estas se consiguen con cualquier tipo de vehículo Primero antes que nada pues si necesitas lo que sería un subfusil o arma primitiva que prácticamente son todas las que te salen en el juego Y ya después en todas las armas prácticamente te está pidiendo 4 de lo que serían estos componentes mecánicos Que yo creo que estos se van a poder conseguir con unos 2 o 3 carros que destruyas ya poco a poco hasta que lo tengas En esta ocasión nos pide que mejoremos un total de 3 armas, entonces necesitarías 3 armas y un total de 12 piezas mecánicas para poder completar este desafío Gracias por ver el video